¿Qué pasa chavales y chavalotas? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? Pues por lo visto vienen noticias frescas. El DLC de Elden Ring está más cerca de lo que pensamos según Steam. Shadow of the Earth y la esperadas fans en RPG from Software le atiende a la vez satana locura entre los fans. Ya hablamos hace poquito de que se había hablado de que iba a salir el 24 de febrero por el tema del aniversario de Elden Ring que justo íbamos a hacer dos años. Así que la cosa está muy calentita porque por lo visto se desveló ya su asistencia hace un año y luego desapareció el tema del mapa no quisieron decir nada. Pero por lo visto desde From Software se ha estado actualizando la base de datos del juego de Steam. Concretamente lo ha hecho dentro del apartado de DLC. Os muestro en continuación en pantalla donde podéis ver dónde ha sido esto. Y de repente aparece pues como una base de datos que se llama SteamDB Acnao. Aplicación desconocida con un numerito 10 de enero de 2024. O sea, hace apenas unas horas se ha publicado esto, ¿vale? Es como una base de datos del 10 de enero de este año que se publicó ayer, creo, o hace un par de horas. Y es que ahora mismo ya te digo, si accedes a la web de SteamDB donde está la base de datos lo podéis ver. Entonces, no sé, yo estoy flipando un poco. Es una actualización que está por la compañía que doy mismo. O sea, ya digo, hace apenas unas horas. Y no conviene olvidar que las actualizaciones gratuitas o que no están incluidas en una edición determinada de un videojuego, como por ejemplo el parche que hubo que habilitaba a los coliseos, no se suelen incluir la sección de DLC, se suelen incluir la sección de parches. Así que no se extraña que la comunidad esté en vilo. Y así que tiene pinta de que el lanzamiento podría estar ya mismo a la vuelta de la esquina. Así que apuntamos que tiene la cosa, la yo confío en que puede seguramente que salga en febrero y por sorpresa está este DLC, Shadow of the Earth 3. Así que no sé cómo lo oís vosotros, yo tengo unas ganas increíbles. Por cierto, a esto se le suma también, no os había olvidado comentaros, que hay una nueva figura del Dendin, de Pure Arts, ¿vale? La cual apunta que va a salir el 25 de febrero. Y ya muchos fans están diciendo que están todos preparados para celebrar el segundo aniversario. O sea, tiene pinta que va a sacar el DBC. Y también hubo en un vídeo anterior que os comenté, si os acordáis, Thrustmaster publicó un par de mandos relacionados con el Dendin y la nueva actualización. Cuando suena el ring no sabéis lo que pasa, chavales, y tiene pinta de que está a la vuelta de la esquina del DBC del Dendin. Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia, que ha salido hace unas horas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, darle like. Chao, chao, chavalotes, que vaya bien todo. Adiós.